Bueno, no sé si Brasil va a variar el funcionamiento por eso, porque juega de visitante y ya logró su victoria en Brasil y otra pregunta me habías hecho Si Brasil variará su funcionamiento en función de eso y que más te preocupaba además de la imagen Ah, perdón Y bueno, Brasil tiene jugadores muy... como lo dije anteriormente muy buenos en... en ofensiva que te pueden desequilibrar en terreno reducido y te pueden desequilibrar cuando tienen espacio ya lo dije la otra vez, por ejemplo un gol de contragolpe de un corner nuestro de Lucas Moura que arrancó de mitad de cancha y no lo pudimos frenar o sea, son jugadores... normalmente en línea general el jugador típico brasileño ese delantero que tiene esa polivalencia, por así decirlo te define en terreno corto o en terreno largo no por casualidad Neymar vale lo que vale Lucas Moura lo vendieron en cuarenta y pico millones de euros y se va a ir recién a fin de año y ya está listo y ya está listo me lo creo ¡Gracias!